Bueno, vamos a ver la pregunta 3.2, la primera, la 3.1, recordar que era, pues hablamos de lo que era el trabajo, de las, bueno pues, características que tenía el trabajo, los derechos, las obligaciones, lo que era los contratos o parte de los contratos de trabajo, entonces ahora vamos a ver la pregunta 3.2, que en el fondo lo que, sobre lo que nos va a hablar y es sobre lo que se llama la normativa laboral, ¿no? Bueno, pues ¿qué es la normativa laboral? Pues un conjunto de normes y de elementos que dan cobertura precisamente a los trabajadores cuando están o estamos desarrollando el trabajo, ¿no? Y esto, bueno, pues un conjunto de normes, como os decía, y de leyes que, bueno, pues van en forma de, podemos explicarlo en forma de escalera o podemos, pues en forma de pirámide o en forma de, de como queréis, vamos a hacerlo de forma esquemática, ¿no? Bueno, el primer apartado de todos, vamos a ponerlo en azul, por un lado tenemos lo que sería el Estatuto de los Trabajadores. ¿Alguien tiene idea de lo que es el Estatuto de los Trabajadores? No, estaría al final. Bueno, pues esto, el Estatuto de los Trabajadores de una norma laboral, si queréis ir copiando, una norma laboral, bueno, pues básica en la que se fundamentan, pues toda la serie de leyes y normativas que, bueno, pues incumben o atañen o se relacionan con, bueno, pues los conjuntos de, podemos ponerlo aquí, derechos, normas sobre derechos, libertades, derechos, libertades y también, bueno, pues obligaciones de todos los trabajadores, ¿vale? Lo repito y evidentemente esto se refiere, bueno, pues a qué, a el trabajo de las personas, siempre las personas en el trabajo con las empresas, ¿vale? ¿Alguna duda? Bueno. Derechos y libertades y también obligaciones de todos los trabajadores, que son personas con las empresas, cuando trabajan en las empresas, ¿no? Entonces, de alguna manera, tanto vincula a las personas como vincula a las empresas y a las empresas. Eso tiene que decir que todo trabajador está, bueno, sujeto y protegido a la vez por este tipo de los trabajadores, o sea, una serie de normas que son derechos, obligaciones, libertades de todos los trabajadores y, en el fondo, son las personas cuando trabajan en las empresas. Entonces, esta hay una cobertura y una protección a nivel global, podemos decir, que nos dice qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y también cuáles son los derechos que nosotros tenemos para evitar que, en muchas ocasiones, bueno, pues, las empresas, algún tipo de empresas puedan violar o vulnerar los derechos de los trabajadores, ¿vale? Otro siguiente, yo lo que se llama la ley… Personas en las empresas, sí, empresas. La ley de libertad sindical. Vale. Esto, ahora es un modo, o en líneas generales, lo que quiero decir es que todas las personas tienen, cuando están trabajando, trabajadores, todos los trabajadores, trabajadores o las personas que están trabajando, tienen el derecho a poder asociarse, unirse, formando sindicatos. 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 ¿Nunca habéis estado hablando de un sindicato? Sí, en la mina. Bueno, en la mina, por ejemplo, en la mina estaba el SOM aquí en Asturias, que era el UGT, está Comisiones, estaba también la Asociación de Técnicos, bueno, todos los trabajadores tienen el derecho a reunirse, a sindicarse y, en el fondo, los sindicatos, bueno, pues, los sindicatos, ¿qué serían los sindicatos? Pues serían agrupaciones que vigilan y observan y vigilan que se cumpla todo lo estipulado en las normas. ¿Vale? Repito, no os preocupéis. Los sindicatos son agrupaciones que observan y vigilan que se cumpla todo lo que está marcado en la ley. ¿Vale? O sea, cuando seguramente alguna vez oíste a vuestros papás o a vuestros hermanos mayores o tíos o tal, es que tengo que ir al sindicato o tal, ¿dónde te perdiste? Derecho a poder asociarse, unirse, formando sindicatos, ¿vale? Y un sindicato, esas son agrupaciones, que lo que buscan es observar y vigilar formando, como ves aquí, papás, es que además lo es muy mal, porque debe estar fundiéndose la bombilla del proyector. Por eso se ve tan mal. Entonces, cámbiame la luz, por favor, cambia si haces la luz. Entonces, apágales a ver si se ven. Apágales a ver si se ven. Apágales a ver si se ven. Vale, mejor, vale. Vale, entonces, lo que intenten de eso, pues el defender todo lo que son los derechos de los trabajos. Lo que os decía antes, seguramente alguna vez oísteis hablar de, pues a un hermano mayor o a vuestro padre o tal, es que tengo que ir al sindicato, tengo que hablar con el sindicato, tengo que... Bueno, pues sencillamente eso y es porque en algún momento ellos creen que, como trabajadores, ven vulnerados sus derechos y evidentemente tienen que tener la capacidad o tienen que tener alguien, en este caso el sindicato, que es el que tienen que ayudar a que eso se cumpla, ¿vale? Luego tenemos el siguiente punto, que sería, vamos a ponerlo aquí abajo, las normas básicas de la Unión Europea. Vale, o sea, nosotros como pertenecemos a la Unión Europea, pues tenemos que estar regidos y estar, digamos, observando siempre lo que sería la normativa la normativa legal en materia laboral de trabajo, ¿vale? O sea, nunca, repito, la normativa legal en materia laboral del propio trabajo, ¿no? La normativa referida al trabajo, o sea, nunca un país puede ir en contra de la normativa, en este caso, de la Unión Europea, ¿vale? Que no hay establecidos, pues, derechos del trabajo, de la jornada, sueldos que no se pueden pagar por debajo, no va a decir por encima, pero va a ser siempre por debajo, generalmente en algunos, en algunos momentos, en algunas empresas, bueno, pues, utilícense ciertas argucias, ciertas normativas que lo que intenten ya, pues, poder echar a la gente a la calle más fácil o poder pagar ellos menos, ¿no? O sea, por ejemplo, en caso de los ERTEs hoy en día en España, o sea, repito, normativa legal en materia laboral o lo que yo digo mismo del trabajo, ¿no? O sea, este aquí. Por ejemplo, los ERTEs que funcionen hoy en día en España por el tema del COVID-19, no hay que España lo haya puesto así porque y no la gana, sino porque la Unión Europea lo permite, ¿vale? O sea, si la Unión Europea no permitiese los ERTEs, que los ERTEs son expedientes de regulación temporal de empleo, hay una cosa que son ERES, que son expedientes de regulación que yo cuando te echen a la calle, y otra cosa que son ERTEs, que son estudiantes de regulación temporal de empleo, o sea, que durante un periodo de tiempo, por ejemplo, cuando se cierra un bar o se cierra un local por culpa de una pandemia como en este caso, los trabajadores no se queden con una mano adelante y una mano atrás, sino que van al ERTE que, bueno, pues en este caso el ministerio correspondiente y os paga o la seguridad o quien sea y os paga un 75 o un 80% del sueldo bruto, ¿no? De otra manera quedaríanse, pues como os digo, una mano adelante y otra vez. Son normas básicas de la Unión Europea, lo que estaba diciendo, que hay una normativa legal en materia laboral y de trabajo, por ejemplo, en el caso de los ERTEs, ¿no? Lo que os decía, no ya que los ERTEs se los haya sacado España del bolso y dice, como somos muy listos, somos muy chulos, vamos a hacer esto que se llama un ERTE, que tenemos con interregulación temporal de empleo, sino que eso tiene que estar sujeto a una normativa que lleve, la normativa laboral de la Unión Europea. Si no, sería imposible de que eso pudiese llevarse a cabo, ¿no? Luego tenemos lo siguiente, que serían lo que se llama, seguramente lo visteis alguna vez, los convenios, convenios, convenios QV, colectivos, convenios, sí, convenios colectivos, que son negociaciones generalmente a lo que se llama tres bandas y ¿quién son estas tres bandas? Pues son tres bandas, negociaciones a tres bandas, una banda es los sindicatos, en otro lado está la patronal y luego está también el Estado, no es preocupar que repito, son negociaciones a tres bandas, cuando se habla de negociaciones a tres bandas es porque interviene el gobierno siempre, ¿por qué se hace esto? Porque, mirad, por ejemplo, los sindicatos tienen una serie de objetivos, vamos a llamar objetivos sindicales y la patronal tiene otra serie de objetivos de la patronal o de las empresas, ¿vale? Objetivos patronales y generalmente estos objetivos no suelen coincidir, generalmente estos ¿dime? Objetivos objetivos sindicales estos generalmente no coinciden, ¿vale? O sea, los objetivos sindicales, los objetivos patronales sobre los empresarios no suelen coincidir, ¿por qué? Porque, por ejemplo, un objetivo sindical puede ser ganar más, tener jornales de empleo más cortes, otra cosa que se llama la conciliación familiar, pues, no lo sé, el tener una formación de los trabajadores más adecuada a lo que a lo que se les da, y, por ejemplo, los objetivos de la patronal pueden ser otros, puede ser ganar más, puede ser hacer jornales más largues, puede ser otro objetivo, por ejemplo, que en el que hay choques generalmente y es la subida de sueldos, ¿no? Los sindicatos, por ejemplo, dicen, vamos a ponerlo aquí abajo, por ejemplo, un objetivo sindical que además es precisamente por donde rompen las cosas, ¿no? Tenemos un objetivo sindicales y abajo patronales, sí, un objetivo sindical, por ejemplo, y aumento del sueldo, pues, por ejemplo, dos puntos por encima del IPC, y el IPC y el índice de precisión de consumo, y es lo que sube la vida, ¿no? Pero, por ejemplo, los, la patronal, el objetivo de la patronal puede ser mantener mantener los sueldos, lo que se llama congelar los sueldos al 0%, ¿no? O sea, entonces aquí hay un conflicto, hay un conflicto, repito, por ejemplo, un objetivo sindical es subir el sueldo dos puntos por encima del IPC y el objetivo de la patronal es mantener los sueldos según está, o sea, lo que hay que congelar los sueldos, no los mantener. Entonces llega el Estado y se le está, bueno, pues, como se suele decir, ni para ti ni para mí, llega al Estado y dice, vamos a incrementar los sueldos, pues, por ejemplo, en la misma cuantía que aumente el mismo porcentaje del índice de precios de consumo, ¿vale? Entonces, en estos acuerdos a tres bandes, aunque son acuerdos a tres bandes, lo que, lo que, en el fondo, ordena que lleve, lo que dicen los sindicatos, no, lo que dice la patronal, no, sino lo que dice el gobierno, ¿vale? Entonces, repetimos porque los convenios colectivos son bastante importantes porque son dentro del país y también dentro de cada sector, no todos los convenios sindicales, convenios colectivos son iguales, ¿vale? O sea, hay un convenio colectivo, por ejemplo, para la enseñanza pública, otro convenio colectivo para la enseñanza privada, otro para la enseñanza concertada, otro para la hostelería, otro para los restaurantes, otro para la banca, otro, pues, para todos los negocios, para aquel peluquería, por ejemplo, para los tiendes al por menor, todos los sectores tienen un convenio colectivo determinado. ¿Y por qué esas tres bandas? Pues, lo que os decía, porque, generalmente, los objetivos de los sindicatos o de los trabajadores son distintos de los objetivos de las empresas, ¿no? Entonces, como el caso más típico y es que, por ejemplo, los sindicatos quieren que aumente, pues, un 2% el sueldo por encima del PIB o del IPC, perdón, y la patronal lo que quieren mantener, pues, encontramos en esta situación de choque y tiene que intervenir el Estado que, y el país, no, señores, aquí se dice, haz lo que yo digo, que yo, por ejemplo, incrementar los sueldos es el mismo porcentaje, ¿no? Y luego, lo último que tenemos ya, que lo que alguien dijo al principio, que sería el contrato de trabajo, ¿vale? Y el contrato de trabajo, pues, es un acuerdo entre la empresa y el trabajador bueno, pues, en el que aparecen, ¿cuánto queda de clase, por favor? ¿Cuánto queda? De casi la hora. Ah, vale, vale, es que no sabía. Ah, menos 10, vale, vale, vamos bien. Bueno, el contrato de trabajo y un acuerdo entre la empresa y el trabajador, bueno, pues, ¿qué aparece? Pues, entre otras cosas, todo lo que se os ocurra. Pues, jornada laboral. Exactamente, pues, por ejemplo, ya que vamos a definir tanto, puede ser continua o puede ser partida. Puede ser de estos que llamen turnos ecológicos. Que, por ejemplo, trabajes tres días por la noche, tres por la mañana y dos a mediodía y luego descansa estrés. Que la gente que trabaja en ellos dice que son de locura, ¿eh? No... Jornada partida, coma, y turnos ecológicos, ¿vale? Otra cosa, por ejemplo, derechos que tiene el trabajador. trabajador. ¿Cuándo son las vacaciones? ¿Cuándo son las vacaciones? ¿Cuándo son las vacaciones? ¿Cuántos días pues tener? Etcétera, ¿no? ¿Qué más cosas? Bueno, pues, podemos poner días de asuntos propios. Obligaciones. Bueno, pues, las obligaciones, esto vendría aquí mejor, las obligaciones, pues, podemos poner obligaciones, vacaciones y días de asuntos propios. En obligaciones, bueno, pues, evidentemente, acudir puntualmente al trabajo. acudir como se indica en el trabajo. Por ejemplo, si nos dicen que no podemos ir en pantalón corto, no podemos ir en pantalón corto. ¿Vale? Hay algunos, cuando tengáis alguna entrevista de trabajo, esto es importante, si os preguntan si tenéis tatuajes y cosas así, nunca digáis que sí, salvo que se vean. ¿Vale? Porque hay algunos tipos de trabajos para los que no se quieren en tatuajes, ni en piercings, ni en cosas así. Dime. ¿Qué es después de acudir puntualmente? Acudir puntualmente, esa radio de puntualmente y debajo acudir como se indica, ¿vale? Como nos manden, lo que os decía, si nos dicen que no podemos ir en pantalón corto, no podemos ir en pantalón corto. Si nos dicen que no podemos tener tatuajes, no podemos tener tatuajes y si los tenemos, no lo decimos. ¿Vale? Y finalmente, bueno, pues, dime, vale más, ahora mismo, la remuneración que en el fondo de lo que vamos a cobrar, ¿no? El sueldo. Remuneración. El sueldo. ¿Es lo que? Sí. Remuneración. Remuneración es el sueldo lo que vamos a cobrar. Cuando nos vemos en una entrevista de trabajo o algo así que en el fondo a lo mejor no se va a ver si tenemos un tatuaje, pues, no sé, en la barriga o en el tobillo y no se nos va a ver, pues, no, bueno, pues no, val más nada decir porque a lo mejor échense. Pero luego te ven el tatuaje y estás dentro de la empresa y estás trabajando bien y al empresario le gusta cómo trabajas y tal, bueno, pues, oye, no te va a echar, ¿vale? Pero vale más, eso, está referido a que, o por ejemplo, en algunos sitios a lo mejor determinados cortes de pelo, en algunos sitios o bien te hay con corbata, tienes que ir con corbata, tienes que ir con un uniforme, por ejemplo, en el alimerca tienes que ir con el uniforme de alimerca, no puedes ir con una camiseta que a ti te dé la gana, ¿vale? Entonces, estos serían los elementos que están relacionados con, como os decía, lo que hay en las normas laborales, ¿no? Si os dais cuenta, va de arriba hacia abajo, empezábamos, espera, que voy bajo, bajo, para que copiéis. Empezaríamos con lo que sería el convenio, perdón, el estatuto de los trabajadores que a nivel mundial que hay algo que defienda a todos los trabajadores del mundo, por eso hay países que violen el estatuto de los trabajadores, por ejemplo, donde hay trabajo infantil, ¿vale? Eso viola el derecho de los trabajadores porque los críos no pueden trabajar, o por ejemplo, el trabajo esclavo en algunos sitios del tercer mundo, pues estamos en situaciones casi de contratos de trabajos esclavos, ¿no? O el que te paga menos de lo que te tienen que pagar, o el que ocurre en muchos sitios que firmes, por ejemplo, media jornada y trabajes la jornada completa y esa otra diferencia no te la paguen, y cuando te jubiles, pues no cotizaste sobre ese total de dinero que cobraste y ese total de horas que cobraste. Dime, ¿qué no lo es? Remuneración, remuneración, remuneración. Ah, encima, derechos, espera, marco todo aquí, a ver, por aquí, obligaciones, acudir puntualmente y acudir como se indica. Arriba, te lo dejo. Aquí, derechos que tiene el trabajador. Derechos que tiene el trabajador. Vale. Entonces esto, bueno, como voy a subir el vídeo acabáis muy tal, ¿no? Entonces, esto, yo digamos, el conjunto de normes que protegen al trabajador y que también, de alguna manera, lo obliguen a ser serio con el trabajo que tiene que desempeñar y con la empresa que tiene que desempeñar, ¿no? Acordaos cuando os había contado el caso de aquel chaval que había contratado a uno que en las vacaciones de Navidad él había dado los tres días más de los que eran de vacaciones y luego se tomó tres días más por la cara, ¿no? Claro, evidentemente, eso no tiene una vuelta, ¿no? Ni aunque vayas, pues, ni al contrato, ni al estatuto de los trabajadores, ni a ningún tipo de comuniones colectivas te permiten estas cosas. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Entonces, vamos a detener la parte de la